Hola, Perico, buenos días. Hola, mamen, ¿qué tal? Espera, espera, que me ponga la mascarilla. ¿Qué haces? ¿Te estás haciendo una bufanda? Pues preparándome una bufandita. No te quitas el jersey ni en casa de aquí, príncipe. Bueno, más joven, con esto de frío menor, factura de luz nos ha llegado. ¿Hay alguna factura muy alta? Pero bastante gorda. Oye, pues tenemos que buscar alguna cosa para solucionar el tema. Pues mira, en ello estaba ahora mismo. ¿Cómo? Haciéndote una bufanda. Bueno, como solución ya está mal. Para frío, pero hay que mirar más cosas. Pues tenemos que revisar nuestro modo de vida, Perico. Pues mira tú por dónde, tenemos que ponernos a ello. Eso. Lomo de dorada asada con reducción de cara. ¡Qué altura, qué altura, Perico! ¿Pero qué te pasa, mamen? Pues mira, no es que no sé ni cuál elegir. No te preocupes, mira, yo te lo cuento un momentito. Mira, primero los halógenos que tenemos aquí. Mira, el pitorro este para los halógenos. Esta la vamos a cambiar por esta, ¿ves? ¿Y la diferencia? Las luces de led, mira, fíjate unas. Por los puntitos amarillos. Eso es, el enganche sigue siendo el mismo. Vale, más cosas. Esto es led, supongo. Esta es led. Parece incandesciente, pero también es led. Fíjate, los pitorritos estos. ¿Y esta? Y esta, ¿ves? Los puntitos. Mira, como la del halógeno. Las puntas de led también. Esas de bajo consumo, que se han utilizado mucho hasta ahora, bastante, pero ya cada vez se utilizan menos. Vamos a intentar utilizar todas las de led, como esta que tengo hoy aquí también, que también es de led, que lo ponía en la etiqueta. Tiene también los puntitos, pero está tapado por estas lámparas. Vale, perfecto. Pero lo importante, con esto ahorramos. Mira tú por dónde, que con esto vamos a ahorrar un montón. Eso me parece muy bien. Pues pon esas. Si quieres, majo. Por supuesto. Cocinando me doy una maña que no hay en España. Te digo, la puerta a leches. Es verdad. Venga, ya rápido lo cojo. Ay, no me he dado cuenta que es que esto gasta mucha energía. Pero Perico, ¿qué estás haciendo? Pues pues acabo de poner la lavadora. A ver, a ver, ¿con un jersey y un par de calcetines? Sí, es que, me cago, que mierda. Ay, señor. Ya sabéis, la lavadora siempre llena y además con agua fría. Cámono. Qué desastre. Bueno, a ver si limpio esto un poco. Ay, 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 Perico. Ya estás. Perico, Perico. Tres pisos sin ascensor y con esto. Bueno, mujer, tampoco pasa nada. Toma, tus peles y tus astillas. Tampoco pasa nada. Si haces un poco de ejercicio entras en calor. Ya te digo, ya. Y además consumimos un poco menos de gasóleo, que es muy contaminante. Eso es verdad. Perico, quítale aquí estos trastos que tenemos que comer. Espera, una cosilla última que tenemos que ver. Pues mira, fíjate, las regletas, los botones, apagando el botón, se apagan completamente todos los aparatos. Y con esto acabamos también con el consumo fantasma, que también tira mucho. ¿Y con esto se ahorra? Sí. Vale, eso es para comer. Veremos la factura del mes que viene, a ver si hemos hecho... Seguro que sí, porque hemos pegado un cambiazo. Sí, sí, sí. Ya verás que sí. Vale. Vale, a comer. Macarrones. 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 Macarrones.